Gracias por tanto siempre Después de un plato queremos a Jonte, número 2 Ahora dices que te arrepientes tú de haberme conocido Ya no cumplo para ti los requisitos Ahora resulta que eres más que los demás Y ahora dices que no hace falta lo que yo pude ofrecerte Que ya son muchos en la lista de espera Pero no saben en el lío que se mete Porque eres otra en las cuestiones del amor Es muy diferente, tan vanidosa, capricosa y ocurrente Es un defecto que de ti ellos no conocen Y es que eres otra Hasta de lejos se te ve la doble cara Eres la mala, bruja, vieja, interesada Pero por mí tú puedes irte a la trocada Y nunca vuelvas Gracias Gracias Y ahora dices Que no hace falta lo que yo pude ofrecerte Que ya son muchos en la lista de espera Pero no saben en la lista de espera Pero no saben en el lío que se mete Que ya son muchos en la lista de espera Y es que eres otra Y hasta de lejos se te ve la doble cara Eres la mala, bruja, vieja, interesada Pero por mí tú puedes irte a la trocada Y nunca vuelvas Gracias Así es, ahí tuvieron amigos la voz de Pepe Ahora continuamos con Jorge Jorge número dos Gracias